Fumando coca Nesho Tumo blanco pa'lopa Petit Ribery Estampa, el Frankie 9-1-1, la clica, los traffic Descarranca, ven al Madena, en el Cádiz Luchando al Torta en el móvil Caprichi, bella sin ropa Flamenco y coca, chuma Quema como mi labio y mis pestañas ¿Qué importa? Mi cartera hasta cabe más gordita Cada vez está más gordita Muchas clases, como un táser Eh, eh, be, odio este no al gendarme No quiere ni verme, soy muy gaster Muy desastre, indomable, pimpante Me he quedado solo con la chuta De cristal, pero quiere que la rompa Homeback, toda la puta noche calla bronca Que mentira de que, es al fin a dos pa' la chuta Antony Montana Diz de Montana Marihuana Tengo a los niños en la calle vendiendo la droga Tu novia me llama Para que vamos Loco nos ama Somos mar Nenes corruptos que venden su alma en el barrio y por poco no van Mano, oye que va What you want, loco, loco por la ca You wrote down And you said Con los par, con los par, visita mucho el blablacán Un tramo, hermano, un tramo, hermano Las palabras no es marrona Este verano la clica la montaña La mano entera, pa' medio el cubata Arranco borracho y se acerca la gitana La droga está muy cara, pa' regalar la mama Ten cuidado si estamos en la misma fiesta De lo que es farda, seguro que le falta Y así mirar, ya sé lo que necesita Mi energía es el impulso Garrulo, aunque sepa que va a acabar conmigo No te vengas mi consejo Eres muy buena, pa' llevar este ritmo Ay, shivato, que te he catao Me río de ti, te vas sin la fia La mala con el malo, la pobre con el rico Lo que te falte te lo juro que lo compro Vacía la botella de Blue Label Si confía en mí, mejor no pregunte Tu consejo ya llega muy tarde EEB, DNC, Rafael Apare La mala con el malo, la pobre con el malo, la pobre con el malo